Música Bueno, hola amiguitos, ya estamos aquí otra vez, aunque ha pasado un poco de tiempo, que estoy muy guiado. Y nada, hoy vamos a hacer, como siempre lo que intentamos, una receta muy fácil. Esta es la típica receta que todo el mundo se cree que sabe hacer, la verdad no tiene ni idea, incluso vas a un restaurante. Y os aseguro que el 80% lo hacen mal. Ahora, es un revuelto. Normalmente cuando pides un revuelto, ya os digo, el 80% de los sitios, lo que hacen es como una tortilla de construida. Ahora, fríes todo lo que lleva el revuelto, le casca los huevos encima, le da vueltas, cuando está todo cuajado, ¡pam!, al plato. Eso es lo mismo que una tortilla, pero sin darle forma. Vale, pues lo vamos a hacer de otra manera, que lleva un pelín más de tiempo, no es nada difícil, pero queda mucho más jugoso y mejor. El revuelto lo podéis hacer con lo que os de la gana, con lo que os guste, de gamba, de ajete, de champiñones, de jamón, de peinco, de que se lo que queráis. Hoy lo vamos a hacer, pues ya que llega Navidad, pues un poco más fino. La verdad es que es un poco caro también, pero bueno. Entonces lo vamos a hacer de boletos edulis y foie. Bueno, podéis utilizar otro tipo de seta más barata. Estas son deshidratadas, lo único que vos tenéis que hacer es comprarlas secas, las dejáis unos 10 minutos, 15 minutos en agua. Incluso ese agua luego lo podéis aprovechar de caldo para un arroz, para lo que sea. Y nada, y se quedan, vuelven a recuperar textura. Es difícil encontrarlas frescas, y más este año que hay con las seguidas es que no hay ni una. Pero bueno, podéis utilizar, ya os digo, otro tipo más barato. Esto, y esto es foie, esto realmente foie gras, o foie gras. El foie gras no es lo que la gente se unta en el pan, en las tareas que nos da nuestra madre de pequeño. El foie gras de pato es el hígado crudo, o sea, esto es un hígado crudo de pato. Si fuera un micui, estaría cocido, o sea, tendría un cocinado para que durara más. O sea, esto es hígado, tal y como es, y hay que cocinarlo. Si queréis que os salga mucho más barato el plato, ya os digo, podéis utilizar otro tipo de setas. Y en vez de foie, utilizar un micui o utilizar una mousse. O sea, la típica tarrina que venden de mousse de pato, lo único pues que se lo echaríamos al final al revuelto. Pero bueno, si os lo podéis permitir o os queréis dar un gustazo, pues lo hacéis. Y nada, y huevos. Entonces os voy a explicar el proceso de cómo hacerlo, que es muy sencillo. Ya veis que no necesitáis nada, y ya veréis que pronto lo tenemos. Me voy a poner a ello. Bueno, mirad, tengo una sartén con aceite que ya estoy tomando con un poco de aceite, lo justo para saltear las setas. Si estáis mucho aceite, se habrá un revuelto graso y pericoso. Lo único que he hecho es separar las claras de las yemas, ¿vale? Yo ahora os explicaré cómo se utiliza. Lo primero que vamos a hacer es saltear un par de minutos las setas, que es lo primero que hacemos. Pues, echamos de bajar fuego, le doy fuego para saltearlas. Y nada, las vamos a dejar un minutillo así y ahora seguimos. Bueno, ya están salteadas, entonces bajamos el fuego al mínimo. Esto es importante. Y le añadimos solo las claras, ¿vale? La movemos y vamos dejando que impregna en las setas. Así, a fuego muy flojo. Lo tenemos así hasta que se cuaje. Ahora, yo lo he hecho así. Podría haber echado antes del huevo, haber echado el foo cortado a trozos, que es un poquito, porque si lo tenéis mucho rato se deshace, porque es pura grasa. Nada, le hubiera dado unas vueltas con la seta y lo voy a echar al huevo. Pero como lo quiero presentar de otra manera, he puesto otra sartén y el foo lo que voy a hacer es marcarlo a la plancha un poco, ¿vale? Bueno. Esto ya está. Cuando veas que no quedan, como dicen habitualmente, los mocos, pero eso sí que no le gusta a nadie. Vale, perfecto. Entonces yo lo que hago es que apago el fuego. Dejo que se temple un pequeño de la sartén, ¿vale? Para que no esté tan caliente. Y entonces le incorporo las yemas. Dejo un momento. Ahora es cuando he hecho un poquito de sal. Un poco de pimienta. ¿Vale? Y ya lo muero. ¿Qué consigo? Que no se me cuaje. ¿Veis? Y el revuelto se quede cremoso. Nada. Lo dejo así un poco. Y ya está. Lo quitamos totalmente del fuego. Le doy la vuelta al foo. Y en cuanto esté... ¿Viste que quede más bonito? Pues en cuanto esté el plato. Bueno, voy a emplatarlo un momento y veis cómo queda. Bueno, y aquí está. Ya veis qué chulo queda. Gente que mezcla el foo con el huevo, pero yo prefiero cada cosa por si a alguien que no le guste la parta y así me lo como yo todo. Y nada, lo único que faltaría sería un pelín de sal por encima del foo. Si tuvierais el maldonas que no tengo, mejor. Y un poquito de pimienta. ¿Vale? No le eches aceite ni nada porque falla bastante graso. Y nada, espero que os guste. Ya os digo, sale un poco caro, pero merece la pena. Venga, pues un saludo y hasta otra. Venga, pues un saludo y hasta otra.